Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo amor Supe tu amor aquí va Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Sé que nunca tu pierdas no inferi Yo quiero contigo Yo quiero contigo Yo quiero contigo decirte amor Que yo te seguiré Hablando Adiós mi amor Voy con esta canción Voy con esta canción que escribí para ti Mi amor Mi amor Mi amor Me he venido a pedirte perdón Por favor Por amor Mi amor Mi amor Y ya Sé que nunca tu pierdas no inferi Yo quiero contigo decirte amor Que yo te seguiré Adiós mi amor Y ya Padre Mi amor Voy con esta canción que escribí para ti Mi amor Mi amor Lo que me quiero contigo Por amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy no mereces la acción que es vivir para ti Mi amor, te he venido a pedirte que te perdones Por favor, por amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tu querrás volver y Yo quiero por último decirte amor que Yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy no mereces la acción que es vivir para ti Mi amor, te he venido a pedirte que te perdones Por favor, por amor, mi amor Sé que nunca tu querrás volver y yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy no mereces la acción que es vivir para ti Mi amor, te he venido a pedirte que te perdones